hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a mago un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar la solución para ese error de whatsapp que no muestra los nombres de tus contactos realmente esto es un error muy pero bastante común en nuestra aplicación de whatsapp y puede ser por distintas razones actualización software este memoria caché entre otras opciones en este caso quizás tú estés normal y de repente pues tu whatsapp te sale pues que los números desconocidos como si no hubiese guardado ningún contacto todos tus chats de whatsapp repito algo normal entonces primera solución ingresar a nuestro whatsapp es la primera solución que yo les doy ingresen a su whatsapp y estando en estos tres puntitos dan clic en ajustes y quizás aquí a ustedes les aparece la opción de actualizar whatsapp si es así lo actualizan en este caso a mí no me aparece esa opción entonces directamente la puedo buscar por play store si a ustedes como a mí no les aparece esta opción se van a play store buscan la aplicación de whatsapp y busca si ésta tiene una actualización pendiente que ustedes no han actualizado entonces escribimos whatsapp esto puede ser whatsapp normal o whatsapp business no importa cuál sea lo buscamos y si en vez de abrir aquí les aparecería la opción de actualizar ustedes van a actualizar actualizan la aplicación la cierran en segundo plano de esta manera luego de que se les actualice la vuelven a abrir y allí el error se les habrá solucionado si aún así no les aparece esta opción puede ser que de repente por cualquier error de la aplicación o algo que ustedes tocaron sin querer y no se dieron cuenta se perdió el permiso de las de la sincronización de contactos entonces como lo vemos vamos a nuestra aplicación de whatsapp para hacer una manera más directa la dejamos seleccionada nos aparece este pequeño cuadro de diálogo vamos a ingresar al circulito con la i por dentro que es la i de información de la aplicación esto nos lleva directamente a toda la información de la aplicación y aquí donde dice permisos de la aplicación vamos a ingresar permisos de la aplicación estando aquí debemos verificar que tengamos contactos con permisos si no les van a salir aquí donde dice sin permiso la opción de contactos y ustedes tienen que darle permitir para que se sincronice automáticamente esta sincronización puede verse a veces afectada por diferentes opciones así que no se preocupen verifiquen que tengan esta opción con permisos y luego de eso si es así reinicien su dispositivo y prueban a ver si no nuevamente se van aquí información de la aplicación ingresan a memoria o almacenamiento como les aparezca que es la primera opción que aparece y vamos a borrar la memoria caché vamos aquí abajo limpiar datos y borramos por los momentos solamente la memoria caché porque puede que sea un error de la interfaz de la aplicación y eliminando la memoria caché esto se pueda solucionar luego de hacer esto mi recomendación es que reinicien su dispositivo luego de verificar pues que tengan la aplicación actualizada que tengan el permiso habilitado y pues que borren la memoria caché reinicien su dispositivo y se van a dar cuenta que volviendo ingresar a su aplicación de whatsapp normal o whatsapp business sea el que sea inmediatamente ya los contactos que ustedes tengan guardados ya les van a aparecer con el nombre y no simplemente el número telefónico como les aparecía antes y listo chicos de esta manera tan pero tan sencillas que pueden solucionar este error así que bueno espero que este vídeo corto les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse darme su like comentar compartir y por supuesto activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos tutoriales chau chau